Dios, me dio el pecado, fui a Jesús, mostré de mi dolor, perdido era, te vi su luz, bendijo, comenzó amor, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y la mancha de mi alma, yo la vi, fue allí por fe, yo vi a Jesús, y quien preferís conoceré, sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecado, a quien nací, salvo, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma, yo la vi, fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.